...como Mauricio Mendoza, el toque en zona de rebote para que aparezca Magallanes y le pegue al arco. El centro de Fernández está... ¡Gol! ¡Gol! De universitario el centro de Fernández que sobró a Rivera y apareció la cabeza del goyo. ¡Gregorio Bernales nos dice que aquí en el Monumental estamos ahora Universitario 3, Guaral 0, comenta con la repetición Luis Carrillo Pinto! Los problemas de entrenamiento también del conjunto Unión Guaral, en táctica fija, en un córner, tiene que haber una marca individual. Ahí aparece Gregorio Bernales, un defensor central, para ganar en juego aéreo, en altura, un cabezazo preciso, vence a Rivera. Esto es goleada universitario, alcanza el liderato absoluto del torneo clausura, goleando Unión Guaral en su cancha.